Avance informativo de Meganoticias Torreón El alcalde de Torreón descartó cambios en la dirección de tránsito y vialidad. Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Con una inversión superior a los mil millones de pesos se llevó a cabo la modernización del segundo periférico Gómez Palacio Torreón y el paso superior vehicular Getsemaní. Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Gracias.